Llegó el momento de platicar. Fíjate que llegó la vecina, bien enojada, que su perra está embarazada. ¿Sabes algo al respecto? Dime. ¡No! No sabes nada. La verdad, ¿fuiste tú, Sheldon? ¡Aww! Bueno, yo no sé qué vas a hacer, Sheldon. Vas a ponerte a trabajar de velador. Vas a ponerte a vender croquetas. No sé qué vas a hacer, niña. Sheldon, ya viene la vecina, mira, ahí viene con la perra. Vete a esconder, córrele. ¡Hola, amigos! Hoy es un grandioso día para salvar vidas de nuestras mascotas. El tema del día de hoy es reproducción de nuestros perros. Las perritas tienen su primer celo de los 10 a los 6 meses de edad. Esto es un promedio. Esto depende mucho de la raza y el tamaño del perrito. Esto hace que también sus órganos sexuales estén inmaduros para su primera monta. Por lo cual, no se recomienda reproducirlos a esta temprana edad. Y a la mejor edad para la reproducción de nuestras mascotas, en hembras hablamos que es un promedio de 2 a 6 años de edad, ya que sus órganos sexuales están maduros y pues van a tener una gestación exitosa. Los perros tienen 2 celos al año y estos se dividen en 4 fases. Lo que es el anestro, el proestro, el estro y el metaestro. El anestro es el periodo más largo que tienen nuestros caninos. Tiene una duración de 6 meses y tiene un intervalo entre celo y celo. Proestro. En esta fase vamos a encontrar una inflamación vulvar. Además, va a estar herematizada con un flujo constante de sangre. Y además, este proceso en promedio puede durar 9 días. En otros casos, puede alargarse hasta 15 días. Comportamiento del proestro. En esta fase vamos a encontrar que nuestra perrita va a estar orinando, marcando lugares para que den el mensaje a otros perritos, que la perrita va a estar a punto de entrar en un proceso de ovulación o de estro verdadero. Esto quiere decir que no necesariamente va a aceptar el macho en la forma de la cópula. Pero ya está avisándoles a otros perros para que posteriormente, por medio de las feromonas que está secando nuestra perrita, pues atraiga a estos machos y posteriormente pueda ser receptiva a un posible colito. En esta fase vamos a encontrar a la perrita que además va a estar lamiéndose mucho la región vulvar. Por lo cual que a veces este sangrado que vamos a notar va a pasar desapercibido por algunos propietarios. Sin embargo, en esta fase no quiere decir que ya va a estar en celo como tal. No, va inclusivamente a rechazar a algunos machos. Esta perrita no va a ser aceptada. Puede ser que hasta inclusivamente podamos agobiar a nuestra mascota al momento que le presentemos un macho. La va totalmente a rechazar. Estro En esta fase vamos a encontrar que nuestra perrita ya es más receptiva al macho. Es decir, ya lo va a aceptar. Esta fase dura en promedio 10 días. Sin embargo, hay casos que puede durar mucho menos que 3 días o hasta 21 días. Puede llegar a durar este periodo. Portamiento del estro La perrita vamos a ver que va a aceptar al macho, va a ladear inclusivemente su colita y va a exponer la vulva para que el perrito pueda olerla. Inclusivemente ya se deja montar de forma natural la perrita y posteriormente van a empezar a tener un coito. En este coito ya podemos hablar de una fecundación sobre todo verdadera. Para una mejor monta o una mejor monta exitosa podemos hablar que vamos a permitir una monta de 2 a 3 veces para tener una mayor fertilidad. Sin embargo, tienes que acudir a tu médico veterinario. Podemos hacerle un perfil hormonal ya que en esta fase van a aumentar lo que es la LH, que es la hormona leutinizante. Y nos vamos a dar cuenta que nuestra perrita realmente está fértil y vamos a tener una fecundación exitosa. También podemos apoyarnos con frotis vaginales y vamos a tener sobre todo este control para tener una fecundación sobre todo al cielo. Esta fase también es conocida como metaestro o diestro. En esta parte vamos a tener que nuestra perrita pues ya va a empezar a tener que la vulva va a empezar a regresar a su forma original. Este proceso cabe mencionar que dura el mismo tiempo que cuando está gestante, es decir, dura 2 meses. En este proceso la vulva va a empezar a regresar a su forma original, ya va a terminar esta secreción y pues obviamente la perrita pues ya no va a aceptar al macho. La conducta sexual se elimina para ambos. Acude a tu médico veterinario. Recuerda que existen razas que debemos tener en cuenta el control tanto de la fecundación y sobre todo las dos primeras fases que es el proestro y el estro. Es decir, vamos a controlar sobre todo estos dos procesos con un frotis vaginal y también vamos a darle un perfil hormonal sobre todo en la raza del culto ingles. Ya que debemos de monitorear durante el proceso antes del coito y sobre todo durante toda la gestación, ya que este tipo de raza sobre todo puede amanecer con un tipo de cesárea. Todos los bulldogs se hacen con cesárea. Sin embargo, también existen otro tipo de variantes que podemos encontrar partos dificultosos o sobre todo también es recomendable hacerle un monitoreo durante la gestación con medio de una ecografía. Para ver la evolución de nuestros cachorros y para evitar sobre todo partos distósicos. Mi nombre es el Dr. Camacho. Síguenos en todas las redes sociales. Puedes seguirnos sobre todo en Facebook como Clínica Veterinaria Animal Zoo. Suscríbete al canal, no lo dejes pasar. Ya está habilitada la parte de comentarios. Comenta, comparte este video si es de tu agrado. Hacemos TikTok y sobre todo pues nada. Hasta luego dueños responsables. Bye. Chau.